Señorita Presidenta, un cordial saludo a los legisladores y a las legisladoras de este hemiciclo, como también a los señores integrantes del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, como también a los medios de comunicación que están siguiendo esta importante sesión. Señorita Presidenta, voy a solicitar para que a través de Secretaría se autorice pasar unas láminas que se le ha dejado con la debida antelación. Proceda, señor Secretario. Autorizada, señorita Presidenta, por favor, Tix. Interviene el asambleísta Jaime Guevara, representante Pastaza, en calidad de ponente de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. En este primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social para la Jubilación Especial del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, viene implícita que esta comisión, dentro de su organización institucional, cuenta con el cuerpo de vigilancia, cuerpo colegiado, uniformado, disciplinado, jerarquizado, con estructura funcional, encargada del control operativo del tránsito, la investigación de las infracciones culposas de tránsito y la formación de agencias de tránsito y agentes civiles de tránsito, con una trayectoria institucional que va desde 1948. Esto quiere decir que en este año 2024 cumplieron 76 años de trabajo en las vías de nuestro querido país. También debo señalar que el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador tiene en sus filas un total de 5 mil 13 servidores entre tropa oficiales mismos que se encuentran distribuidos a lo largo de 12 provincias del Ecuador, así como también en los principales puntos fronterizos del Ecuador. Siguiente lámina. Esta noble institución se encuentra regulada por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP, ya que son consideradas como una institución de seguridad complementaria, es por lo expuesto que en los decretos ejecutivos 110, 100, 135, en el cual se basa el estado de excepción y la conmoción interna que vive el país, determina que las entidades que tienen que hacer los controles en el territorio son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y ustedes los agentes de tránsito. Es importante señalar que el COESCOP es una disposición y tiene la disposición transitoria segunda que dispone que el Ministerio Rector en materia laboral y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realicen los estudios técnicos y actuariales con los que se busque tener y detectar las prioridades laborales respecto a las funciones que cumplen los servidores sujetos a este Código. Dichos estudios ya se encuentran en esta comisión. Según el estudio actuarial para la entrega de las jubilaciones anticipadas a los miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, elaborada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la CTE cuenta con 3 mil 805 personas con información demográfica, sexo, edad, fecha de ingreso a la CTE, cargos, sueldo básico y el último sueldo y detalla que se observa que casi el 3 por ciento de la población se encuentra entre 30 a 34 años y entre 5 a 9 años de cotizaciones. Luego de analizar esta población se determina y se identifican tres grupos dependiendo del cumplimiento de las condiciones de jubilación. El primero, personal que cumplen las condiciones de jubilación del IES son 97 individuos. Grupo 2, personas con más de 25 años al servicio de la CTE, son 599 individuos. Grupo 3, personas restantes, 3 mil 805 individuos. Los miembros de la CTE se encuentran afiliados al IES con mis servidores públicos, aportando el 11.06 de su sueldo para el seguro de invalidez, vejez y muerte, pero no cuentan con un régimen especial de jubilación, puesto que su jubilación actual es como cualquier otro servidor público, es decir, a los 30 años de servicio y los 60 años de edad. De la información que datan por parte de los estudios técnicos actuariales, se puede determinar que existen los recursos que pueden financiar estas prestaciones y por consiguiente la propuesta de norma serían claras, aplicables y principalmente susceptibles, sostenibles en el espacio del tiempo, evitando así una afectación a su estabilidad del IES. El presente proyecto de ley cuenta con el estudio técnico o actuarial que garantiza la sostenibilidad de la prestación de la jubilación especial planteada, además que hace efectivo un derecho que tienen otros órganos relacionados a la seguridad y prestación de servicios. Además, los estudios actuariales, entre otros puntos, indican lo siguiente. Primero, el valor de la prima de aporte mensual presentado por la CTE para financiar el beneficio adicional anticipado es de 7.48 por ciento, que serán descontados de los sueldos de los aportantes y depositados en una cuenta especial del IES. Segundo, el estudio presenta el valor de la reserva matemática actuarial necesaria para beneficiar la sostenibilidad de beneficios que tienen los servidores. De esta parte, con la propuesta demográfica presentada por la CTE, ha alcanzado las condiciones de jubilación anticipadas. Tercero, sin embargo, aunque el estudio tiene anexo un reglamento para esta propuesta de jubilación especial, sea administrada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y entregue los beneficios especiales anticipados. Es necesario, se promulgue una ley especial que ampare los beneficios de este sector de la población y cumpla con el dictamen de la Ley 2001-55 de Seguridad Social, que los beneficios deben estar debidamente financiados y amparados en estudios actuariales. Ojo, especialmente estos estudios tienen fecha de mayo del 2023, emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes permiten dar esta viabilidad. Cuando se habla de particularidades laborales, claramente podemos tener en consideración un amplio universo de los riesgos de día a día viven los miembros del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Por poner ejemplos, atropellamientos, golpes por partes de vehículos, contaminación ambiental, también tienen incidentes y agresiones por el desarrollo de sus funciones, como también tienen inclemencia del tiempo. Y debemos decir, es por esto que como Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social hemos hecho un análisis en el cual hemos determinado que es ineludible la necesidad de esta reforma, además de considerar la posibilidad de que esta norma pueda ser aplicada a todos los agentes de tránsito del país, tomando en cuenta actualmente existen dificultades en el espacio de competencias que mantienen los diferentes gobiernos autónomos descentralizados en el financiamiento de los recursos. Ante esto, es loable dejar abierta la facultad de que cuando estos cumplan con los requisitos necesarios y los estudios actuariales pueda ser empleada, ya que poseen similares competencias de desarrollo de funciones, riesgos y amenazas para sus vidas. Además, cabe recalcar que los organismos como la OIT coinciden que la jubilación especial es una medida para proteger el derecho y la igualdad que se trata en una acción afirmativa a favor de quienes ejecutan actividades extremadamente nocivas a la salud y que promueven enfermedades que le disminuyen su capacidad liberal y que responden a las características propias del trabajo que realizan los trabajadores, que por lo que es posible una reducción de los años de edad para establecer un numérico de aportaciones que también le permitan tener una compensación al riesgo que vive el día a día en sus labores que desarrollan en las vías del país. Es así como esta reforma va a permitir que la Comisión de Tránsito del Ecuador cuente con servicios y servidores físicamente capacitados para el ejercicio de sus funciones, puesto que aquellos servidores que mantengan un óptimo estado de salud no dependerán de la seguridad social por causa de enfermedades, de vengadas por parte del trabajo cotidiano. En resumen, este proyecto de ley busca que los y las servidoras que pertenecen al cuerpo de vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador puedan obtener una jubilación a partir de los 25 años de servicio. Esto en razón de los antecedentes antes expuestos sobre la cruda realidad a la que se enfrentan día a día estos valientes servidores. Para finalizar, compañeras y compañeros asambleístas, quiero indicarles que todos sus aportes técnicos, jurídicos, que sean parte de este pleno de la Asamblea Nacional por parte de ustedes serán importantes para poder construir el segundo y definitivo de informe para el debate correspondiente. De tal manera que exista justicia en la seguridad social para los miembros del cuerpo de vigilancia de, en este caso, la Comisión de Tránsito del Ecuador. Esto es lo que les estamos presentando de parte de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social. Hasta ahí mi intervención como ponente, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores. Tiene la palabra el asamblea.